Buenas tardes Escárcega, para informar y recordarle, porque por lo que he visto se le olvidó al tanto la gobernadora Laya Sanzores la peor corrupta que tiene Morena y que ha gobernado a Campeche que no se le olvide y le hago un llamado que se está levantando la gente de Escárcega que se están levantando los líderes que tienen huevos para ir al Estado romperte la madre, si es necesario porque no queremos a los chilangos ni queremos seguir la corrupción de los policías y los engañaron y los llevaron y hubieron muchos familiares en parte de nosotros lastimados que no se le olvide Marcela, que aquí tuviste aquí tuviste con la gobernadora y dijiste que iban a activar los módulos de policía y que los iban a poner para trabajar, hasta ahorita no han cumplido lo que tú viniste a hacer aquí y a decir te lo recuerdo pues y se olvidó no, aquí están las pruebas señores campechanos abran los ojos Campeche ya despertó a Campeche ya no lo van a engañar aquí están los módulos mire, todo inmontado sin luz, sin policía sin nada basta de mentiras basta que Morena siga siendo de la suya y lo hemos permitido pero aquí faltan huevos de muchas personas que deben de hablar y alzar la voz porque aquí han asaltado a la gente a los niños cuando bajan de la escuela de la secundaria ahí están los módulos que no sea mentirosa Marcela y que diga la verdad y que dé la cara aquí están los módulos de estrés sin luz sin policía y sin nada y mañana vamos a Campeche con un grupo de gente para alzar la voz y si eres necesario irnos a la huelga vamos a apoyar a nuestros amigos policía porque no se vale que estén utilizando a la gente aquí no han cumplido dejen de mentir se acabó la corte transformación ahí viene la política yo le hago un llamado a la gente le hago un llamado a los ciudadanos de Campeche es el momento de mandarlos a chingar a su madre y de alzar la voz que venga un cambio un partido que realmente gente nueva que venga a apoyar por esto esto es lo que importa no es de política aquí no hay política aquí la política se va a chingar a su madre aquí es la gente la necesidad de descarga que este módulo lo abran y que cumplan lo que aquí prometieron es la gente